A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Preocupación en Valledupar y el departamento del Cesar por grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El día de hoy estamos esperando que se acerquen las autoridades competentes a la ciudad, teniendo en cuenta que están cumpliendo con otros compromisos en el departamento y que podamos hacer un gran consejo de seguridad en horas de la tarde, en donde no solamente se establezca la veracidad de estos panfletos, sino también que podamos evaluar qué acciones podemos realizar para que podamos contener no solamente el pánico que viene causándose dentro de la población, sino también la presencia de cualquier tipo de grupo dentro de la ciudad. Sujetos encapuchados y motorizados abrieron fuego contra la vida de Keiner Yesid Rojas Bergel, de 24 años, cuando llegaba a su vivienda en el sector Emanuel de Valledupar. Esta persona fue trasladada con una herida de bala a la clínica Santa Isabel de esta ciudad. Combatir la inseguridad en la capital del Cesar es una de las propuestas de Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar. Más muerte, porque lo que les está causando este desorden es muerte. Se van a matar por cosas que no pueden pasar en el siglo XXI en la nación civilizada, por falta de inversión social. Nos estamos matando por ese pensamiento de esas personas perversas. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Ellos piensan perversos desde que están viniendo a buscar votos, y yo siempre he buscado el bien. Son dos maneras de ser y hacer las cosas. Dos hombres fueron asesinados en zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. A las víctimas les dejaron panfletos amenazantes, supuestamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En ese momento se está lanzando ya el Consejo de Seguridad sobre el sector de Chiriguaná. Hay dos personas que fueron ultimadas y que aparecieron con unos letreros de AGC es de materia de investigación y las cuales se están adelantando al respecto con las unidades especializadas para determinar los responsables. La intención es que tanto las administraciones municipales con todos nuestros 25 alcaldes y también con la Policía Nacional y su portafolio hagamos estrategias que nos permitan tener una mayor efectividad en nuestra actividad de policía. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, visitó la Galería Popular y escuchó atentamente las inquietudes de los comerciantes que allí elaboran. Necesitamos seguir impulsando la economía del centro de la ciudad y lo vamos a hacer de la mano con ustedes. Con incentivo a la capitalización industrial, con más y con mejores oportunidades y especialmente debemos tener un compromiso particular y es que la seguridad vuelva a ser parte de su actividad económica para que ustedes sientan la confianza de seguir abriendo sus puertas al público que los visita. Las autoridades de tránsito de la mano con la administración municipal se tomaron el sector del mercado público de Valledupar con el plan Choque Seguridad 360 e inmovilizaron varias motocicletas. Nosotros continuamos, así como lo hicimos la semana pasada en el sector de la Nevada y la comuna número 5, continuamos con este plan Choque Seguridad 360 dispuesto por el gobierno nacional, en el cual venimos no solamente realizando conjuntamente con nuestra policía diferentes operativos para requisar a las personas, para solicitar antecedentes. Hasta el momento se ha incautado un arma de fuego tipo traumática, también tenemos un establecimiento con carne en descomposición y se están siguiendo haciendo operaciones con demás establecimientos, también hemos cogido armas blancas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!